Valdir de Vez presume como nunca a su mamá con tierna foto, dicen que es idéntica a Eugenio. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Como nunca, Valdir de Vez siempre ha optado por mantener la vida privada de su mamá, abejada del foco público al que él y sus familias son expuestos. Pero el Día de las Madres ameritó que el joven actor compartiera con su público en redes sociales un emotivo mensaje en el que presumió como nunca antes lo había hecho a su mamá, expareja de Eugenio Derbez. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en la que el hermano de Aiglin y José Eduardo publicó dos fotografías, una de pequeño con su mamá, Silvia Prince, y otra en la época actual. Eres una persona maravillosa y divertida. Me encanta ver que todo el sacrificio que hiciste ha dado frutos. Ese Valdir pequeño que tenía muchos sueños actual, ahora puedes estar viviendo en otros sueños gracias a ti. Todo tu amor y esfuerzo, escribió Valdir. Mamá le respondió de forma graciosa, diciéndole que pese a que la foto que escogió para felicitarla salió del nabo, se la perdonaba por el hermoso mensaje que le dedicó. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto!